El Sevilla ha hecho una grandísima primera parte, le ha puesto alma al partido, garra, intensidad, lo ha hecho muy bien. Nosotros, seguramente porque me he equivocado yo en todo, eso que quede claro, no le reprocho nada a los jugadores, el máximo responsable soy yo. Cuando uno tiene que hacer un cambio en el minuto 20 o no sé cuándo ha sido, significa que te has equivocado y por lo tanto asumo esa responsabilidad, en un partido importante no lo hemos habido interpretada y solo hemos puesto ese alma que le digo antes a partir del 4-0, ya un poco tarde. Jodidos, vengo de hablar con ellos, nos espera una semana difícil, nos espera una semana dura, es una noche un poco, sobre todo el primer tiempo, es una pesadilla.